Remake and slow, it's official remix Halloween Uh, que susto te distes tú, no salga de su casa en Halloween Hoy le vamos a fundir la luz Uh, 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 que susto te distes tú, no salga de su casa en Halloween Hoy le vamos a fundir la luz Uh, 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 Zabato 31, jurado no se salva uno Ando con el refugnito, pues me juega buen uno, sabandijo Hace un weekend, el huijan me dijo que Zabato 31 Sacrará los legatijos, pero sin problema Que problema, yo lo acabo cuando aprecho el gatillo del rifle Coge fuego el cajo, soy el tronco, papi por el celu Yo en los rojos, si te pillo en la calle te voy a dar tiro Conco, conco, arroba a tus teléfono, cojones Cantan como Shakira, más se creen en el campone Quieren son el cabrón, llamen a Jaime cabrones Pa' venderle par de canciones Que llegué balística, me cambié de identidad Boté la máscara, los guantes negros los guardé dentro del técnico Cada táctica, mi composición si es verídica Tengo una correa de balas que parece de película Control de ansiedad, vivo de la maldad Habla claro, tú te cagas cuando me ves por tu vecindad La isla de la muerte, donde corres con suerte No te topes con nosotros, te metemos en plena oscuridad Halloween, tricol, 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 fogoneo Uh, qué susto te diste tú No salgas de su casa en Halloween Hoy le vamos a fundir la luz Uh, 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 uh Qué susto te diste tú No salgas de su casa en Halloween Hoy le vamos a fundir la luz Tengo una espantosa noche En pleno caserio se bajan cuatro Disfrazado de Michael May El cara blanca con lo largo Mucha tensión, mucho suspenso Y mucho terror Y como el viejo Sleepy Hollow Te arrancamos Yo tengo un rifle de asalto Que quiere tricotearla toda hora Donde le pongo el caracol Le coge fuego, la cago 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 Cállate, cállate Que sale el carcón Hoy vivo una película Pero este te cerrado No mueve la Jason Con la máscara de cookie Y en vez de un machete Una glock Cúmpe y neme Más vale que camine por la acera Somos los verdugos de la carretera Evítate un Game Over O te van a perder la vela Un plomo se enseye el problema La pagamos la luz de cualquiera Enloquecí a que empiecen a empacar las maletas Oh no, oh no It's Halloween, tú sabes, you know Yo con los chicas que estaban preparados Mientras ustedes lo tienen Enough, enough Los hemos millonarios En Halloween las puertas parecen de embuste Yo salgo endemoniado, espero que no te me asuste Si te toca, te va a jute La perra yo la tengo en donde tú recoges dulce Oh, oh, oh Noche de bruja 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 Noche, noche saca a la perra Noche de enterrar un par de porcos en la tierra Una más cara, chaleco y te llenamos de hueco Halloween, tricol trillé en una bolsa tendeco Somos el dúo que tiene a todo el mundo temblando Tómense en un par de mod y un tan cagando Blando Ando en Halloween pa' bien a gusto Con el R15 te asusto Oh, 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 oh Hey, and slow No, 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 no. O Neil, oye papi, esto se llama lealtad. Si no sabes correr en la pista, vete pa' la acera. Oye, no te duermas. Nosotros somos de los duros. Ustedes son unos gregas Lele Pa' que escuche bien pa' Nosotros somos The Street Kings And Slow This is the motherfucking remix Esto es Esto es un remix Sácalo bien cabrón Secret Family Noche de misiones Metiéndole este rol en las canciones Esto es Secret Family Con Rock Wild y la Ink O'Neil Ya tú sabes papi Esto es la familia And Slow El personaje de viernes 13 Brother Lee La catástrofe Delirios The only Nosotros somos los duros Magical Reg Mera papi Yo llevo nueve años Con el Bolígrafon Fire Oíde El compositor de compositores Usted no tiene ninguna cuarenta Si usted no tiene ni un corta uña Bobolón Lo viene a meter mano Los tíos de Tarquea Nosotros somos fieles No nos le piramos a nadie Oíde Tu película yo la sé No me la desenmascararte Ya tú sabes Rum Rum El hincha Transforme Dile que estamos activados Y me eche las galias Pepi El mapa Nosotros nos dejamos Oíde Bogriado Remix And slow brother La catástrofe Ya already know what It's the remix Boy When we do the remix We do it La catástrofe 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 La catástrofe